¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en el Cerro de los Anillos, la tercera edad, en otro episodio de este fantástico juego, my goodness, y estamos en Rohan, la primera vez en mi vida que llego a Rohan, no sé qué nos depara, no sé qué va a ocurrir, pero vamos a intentar, intentar, sí, investigar a ver qué nos podemos encontrar por aquí, ¿vale? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¡Qué vienen los Uruks! ¡Ostras! Ah, no, son orcos normales. Vale, L-Ghost, a ver, no me terminé de convencer aquí, pero bueno, igualmente voy a hacer una ráfaga de flechas, o una técnica explosiva para que vaya subiendo de nivel, yo creo que sí, ¿eh? A ver, ¿qué podemos hacerle? Reduce defensa especial, un tiro dirigido al tío de la pancarta, estaría bastante bien, estaría bastante bien, a ver si... Estamos un crítico pero no lo matamos, y Bimba, nos quitan un poquitín de vida a Perezhor, y Perezhor le hace un buen contraataque que le quita el doble, Rabia Saruman, ¿esto qué es lo que hace? Seguramente le sube el ataque especial, pero viene el campeón y Bimba, 800 de daño, ¡madre de Dios! Vale, poder espiritual. Tendríamos que... Técnica de espada, a lo mejor furia élfica a este campeón. ¡Ostras, cuánta vida tiene, ¿no? Vamos a probar. Vale, duro. Bimba y Bimba. 1200, que tampoco le quita mucho, es al que tenemos que hacerle focus totalmente, ¿eh? Totalmente focus, ruina o... ¡Joder, cuánta vida tiene! A ver... ¡Bimba! ¡Y tampoco muere! 1500, ¿y ahora qué hace? ¿Manada de cuervos o montaña de cuervos o...? Mariquitas de cuervos. Salen cuervos en forma de mariquita. Vale. Son fuertes estos, ¿eh? Son... ¡Toma contraataque! ¡Me cago en! Y... ¡Corte orco! ¡Me cago en leche! ¡No se están reventando, ¿eh? Creo que... ¡Y toma contraataque! ¡Oh, lo ha fallado! ¡Venezol! Vale, ahora tenemos nuestros tres ataques. Creo que si le hacemos una furia a los water, se va a tomar por saco. Y esto no suele fallar, ¿eh? Perfecto, se va a dormir nuestro amigo. Y ahora podríamos hacer una rabia citadela a uno de estos dos. A este, a ver si nos lo cargamos. ¡Y lo falla! ¡Pero Venezol! Y nos hace un contraataque que sí que recibimos. Vamos a probar la descarga de fechas. A lo mejor le quitamos un poquitín a cada uno. Sería la clave. Bimba, mil. No, no está mal. Y mil más al otro, que creo que lo va a fallar. No sé por qué, pero creo que sí. Ah, no, no. Está bien, está bien. Not bad. ¡Buen esquivo, L-Ghost! ¡Buf! ¡Buf, buf, buf! A ver. Nos ha matado a L-Ghost, por supuesto. ¿Pero por qué atacan tanto? ¡Doble crítico encima! Bueno, tendremos a... ¡Ostras, Pedrín! Y si nos cambiamos, nos ponemos a... Yo creo que sí, ¿eh? Que nos vamos a sacar a Hathod para que enseñe quién manda. Porque a este le das un... Le das una cuchilla de enano a uno de estos dos y lo destroza, ¿eh? ¡A tomar por culo! Totalmente, pero... Y ahora le hacen focus a Hathod y nuestro amigo Berezón le hace una rabia a Ciutadela. Tenía que de hachas otra vez. ¿Qué le hacemos? Creo que le hacemos otra cuchilla de enano, ¿eh? ¡Vamos! ¡Le ha gustado! Toma ya, 2.500. Muy buena. Y ahora nuestro amigo le hace una rabia a Ciutadela. Yo creo que puede... Una arruina a Orko. A ver qué tal. Y lo falla. ¡Me cago en...! Ahora nos va a matar a Berezón. ¡No! ¡Buenísima Hathod! ¡Dios mío! Hacen focus a Hathod. Y este tío ataca 40 veces. ¿O qué pasa? Pero dale una vez. Dale una vez. ¡Ahora! Y a dormir. ¡Buenísima Berezón! ¡Me encanta cómo lo celebra! ¡Berezón, espada larga de acero de rojo de la tercera edad! ¡Mmm! ¡Señora! ¡Hostia, buena vida! Pero habéis de salvar al guerrero superviviente que sigue luchando en nuestro pueblo. ¡Gracias, señora! ¡Hasta luego! Vamos a subir a cambiar el equipo de Berezón. 40. La que tenemos es 33 y la que nos han dado es 40. ¡Toma, espadote! ¡Madre de Dios! Y por aquí no hay nada nuevo. Y de nivel, estadísticas, vamos a subirles la vida. Espera, espera, espera. Daño base de un personaje. La posibilidad. Creo que le vamos a... A nuestro amigo... Le vamos a subir el daño base. Tenemos que ir subiendo cositas. A este que ya tiene fuerza creo que le tendríamos que subir... La defensa, quizás. Sí. Vamos a hacerlo bastante equilibrados todos. Y a este campeón también un poco la defensa. ¡Oh, no, 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 no! El ataque. Este es súper, súper ofensivo. Así que ataque a full. Y nuestra amiga, vamos a darle más espíritu. Creo que así estaría bien. ¡Vámonos! A buscar al campeón. Me gusta el camino por el que voy. Madre mía, a ver qué nos depara aquí dentro. Seguro que hay cofres y mierda. Vamos a ir primero por aquí. Ya que podemos. Y a investigarlo tranquilamente. A ver si hay algo. Me suena mucho esta guerrera. Creo que esto lo he visto, ¿eh? Creo que era la caña de España esta guerrera. ¡Oh! ¡Oh, sí! A ver, ¿quién es? No lo sé, pero molaba mucho. A ver, vamos a hacerle una roina orco a uno de estos. Al veterano, veterano de élite con espada. Vamos a darle. Sí que había llegado aquí, ¿eh? Ahora me he acordado por haber esta tía de las dos cuchillas, de las dos hachas. Y es brutal. Técnica de doble hacha. Y no tiene mucha vida. Esta se va a venir con nosotros. Ruina de Wargo. Prisa guerrera de guerra. Y ruina de Uruk. Cuchilla doble. A ver. Yo creo que nos lo cargamos, ¿eh? Dios, cómo mola. Brutalísima. Brutalísima, pero, ¿eh? Y ahora hacemos una ruina de... Una cuchilla de lano a este y nos lo cargamos. Nos lo quitamos de encima. ¡Toma por culo! Tiro de orco. Flecha con jugo que nos va a atravesar el pectorale. ¿910? ¿Me estás vacilando? A Berezol se lo cargan, ¿eh? Berezol está tiritando. A ver. Técnica de ladrón. Robar elemento. Robar punto de técnica a un enemigo. Elemento. Uh. Esto parece técnica de... Pero, pero, pero. Attack de Gramele. Daño a Wargos. Wargos son los perretes, ¿no? Y a los Uruhais. Ostras, esto solamente es para nosotros. Acelerar los ataques de... Vale, lo vamos a intentar. Vale. Ostras. Y tiene contraataque doble. ¿Todos los ataques son dobles o qué pasa? Eso es muy brutal, ¿eh? Uh, pero le hemos quitado una mierda. Tiene muchísima vida. Pero muchísima. Y falla. Y el tío falla. De verdad fallas. No sé qué darle. Herida cerezana. Nos va a ir bastante bien aquí. Y convendría ponernos algo de vida, ¿eh? Creo que es lo que vamos a hacer ahora. El evento. Algo de estos tochos que tenemos por aquí. Duerme a un grupo de enemigos. ¿Nos podemos dormir? Lo intentamos. Me la juego, ¿eh? Me la juego. ¿Están dormidos? ¡Ostras! ¡Están dormidos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tonto más por culo! ¡Verezor! ¡No puede fallar! ¡Madre santa! ¿Y nuestra amiga? ¡Ostras! ¡Ostras! Quizá despertaron y nos ha hecho un contraataque. Y nos ha dado en el pito. ¡Venga, hombre! Vale, nos toca dos veces a nosotros. Vamos a ver la Ruina Uruk a ver qué tal. Bueno, mucho. De todo son ataques dobles que hacen muy poco daño, pero... ¡Ostras! Como noté otra vez, estamos muertos, ¿eh? Un momento. Devuelve salud. Devuelve toda la salud al grupo. Esto no. Esto es mejor guardarlo. Devuelve todos los puntos de salud y de debilidad. Esto no lo vamos a tomar. ¿Ahora qué, amigo? ¡Dispárame! Estoy hecho de piedra. Ahí estamos. A dormir. Pero lo que nos ha reventado a todos, ¿eh? Nos ha reventado muchísimo. Pero bueno. Estamos hechos de piedra, casi, casi. Aquí tenemos a otra nueva compañera, la cual... Podemos darle caña, ¿eh? Porque debe estar a nivel bajo. Ah, somos cinco ya. Morwen y Hermo Desperador. Rogirrim. Solo les puedo matar una vez. ¿Este es tu pueblo? Era. Era. La mayoría están muertos. Muchos de mis familiares y amigos han huido del lugar. ¿Hacia dónde fueron? No lo sé. Quizás tomaron el vato hacia el sur, rumbo a Edoras. Ese es nuestro camino. Quizás queréis viajar conmigo. Debo encontrarles. ¡Pues claro! ¿Llevas algo de valor contigo? Solo ira. Ruina. Unas cuantas baratijas. Es todo lo que queda de mi vida aquí. Buenísima. A ver. No quiero ver escena épica. Y... Morwen. Hostia, es que tiene la fuerza súper baja. Lo que tiene es la destreza a tope. Vamos a ponerle fuerza a tope, ¿vale? A tope, pero... Este tiene que pegar unos castañazos de escándalo. Y de equipo. Tiene un yelmo súper feo. Pero bueno. Something is something. A ver si por aquí podemos investigar. Y si encontramos algo, pues bien. Y si no, pues mala suerte. Porque a lo mejor hay alguna arma tocha, ¿veis? Aquí hay un cofre. Con un vial. Bueno. Algo es algo. Pero como por aquí no hemos investigado nada, conviene investigarlo bien por si nos estamos dejando algún cofre tocho. A lo mejor aquí... ¿No me dejas pasar? ¿Por qué? Por ahí era donde venía, creo. Pero igualmente vamos a ir porque está la luz parpadeando por ahí, ¿eh? Pero bueno, primero vamos a echarle un ojo por aquí. A ver si encontramos algo. Y si no, nos piramos. ¿Veis? Aquí hay otro cofre. Una batalla ahora. Aquí dentro del poblado. ¿Por qué? ¡Ostras! ¿Qué es ese tío? Es de los... Hostia, Morwen. Ostras, es verdad que no tienen vida. Casi, casi. Solamente estoy con Hathod. Aguantame, Elezor. Vale. A ver. Idrial tiene 415. Y podría... Revivirse ella misma, ¿no? A mí mismo. Ahí está. Yo me revivo si me muero. Y Hathod, que se ponga a repartir. Estepa ahí. Vimba, vimba, vimba. Porque no son Goblins, son orcos estos. Y... ¿Tengo Rulina Orco yo? Rulina Goblin. Cuchilla de eneno es lo que podría hacer más daño. Esto es hombre salvaje con espada inmundo. Arquero, arquero... Bueno, vamos a intentarlo. Los 1800. Es que tienen muchísima vida ya, ¿eh? Aquí están tochos. No sé si... Debería volver atrás y farmear. Y creo que sin grabar voy a volver atrás para farmear y subir de nivel. Porque me va a hacer mucha falta. Porque si no... Es que nos falta nivel, ¿eh? Nos falta nivel para esta zona, creo. O incluso lo haré en algún directo. ¿Vale? Vimba. Dios. No hay ningún ataque que nos... Que nos golpea a todos. ¿De verdad no lo he matado? Pues tiene muchísima vida. Todavía podemos aguantar, creo, ¿eh? Uf. ¿Otro tiro más? Basta ya, ¿no? Vale. Tenemos dos momentos. No sé si curarme... Es decir, revivirme... Por si acaso. A Hathod. No, a mí, a mí, a mí. Mejor. Por si acaso. Y le seguimos dando caña a... A este. No falles. Bueno, uno menos. Nada más que quitan poco los flechas. No quitan mucho. Nos podemos ir defendiendo con eso. Vale, otra vez. Idrial. Que lo que podríamos hacer es... Devolverle salud a nuestro compañero. Y el compañero que empieza a repartir este. Y falla. Y falla Hathod, tío. Y ahora nos curamos nosotros. Idrial se cura ya misma. O... Espera. Sí, 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 sí. Conviene. Conviene curarse. Menos mal que nos hemos curado porque iban a por nosotros, ¿eh? Quédate a dormir, amigo. Y rabia de montaña ha prendido. Perfecto. Luz de la fuerza. Vamos a intentarlo a ver qué tal. Ya reducimos la fuerza en teoría. Y a ver qué tal daño hacen ahora. 135. Yo creo que hace el mismo daño. Y otra vez de regalo. Por si acaso no nos bastaba. Lo que sí que voy a hacer es... Ya que tenemos dos turnos... Ostras, no puedo. Luego me cambiaré a Hathod a ver si puedo. Vamos a hacerle un corte fluido. Y nos cambiamos a Hathod por el otro personaje que tengamos ahí guardadete. Para subirle de nivel. ¿Quién tenemos? Berezor y Elegost. Berezor a ciento... A uno y a uno. Es decir, lo tenemos jodido, ¿eh? Vamos a intentarlo. Oh, roba salud. A ver, nos la jugamos. Mil. No está nada mal. Hemos hecho mil de daño. Está bastante bien. Y ahora a Hidria que haga un corte fluido. O algo así. Que no lo vamos a matar y luego él se corta solo. Vale, 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 vale. O furia élfica. Vamos a intentarlo. El segundo siempre lo falla. Siempre lo falla. ¿Y qué hace? Un contraataque. Ah, buen. Y tira el drenador. Creo que lo deberíamos matar, ¿eh? No estoy seguro. Y lo falla. Muy bien, Elegost. Creo que ya basta de tonterías, ¿no? Esto no lo falla nunca, ¿eh? Nunca he visto que haya fallado en la furia Lockwater. Lockwater. Madre mía lo que nos ha costado esta batalla, tío. Yo creo que sí, que deberíamos ir atrás a... A subir un poco de nivel. Así que vamos a ver. Espero que haya hoja de reyes encima. Es una mierda de objeto. Por aquí hay algo en especial. A lo mejor os estamos dejando ahí... Un montón de cosas. Pero prefiero investigarlo bien. No hay nada. Si hay mapa es por algo. No es mundo abierto, pero bueno. Por aquí creo que es por donde hemos venido. Creo que sí que veníamos de allí. Y ahí están los caballos. Que no sé exactamente qué es lo que hay allí. Parecen... No lo sé. Por aquí es por donde hemos venido, hemos dicho. Así que vamos a ver por aquí. ¿Qué pasa? Buenísima. Y ahora deberíamos ir al punto... ¿Esto está abierto? No. Hojas de lembas. Caguen. Y un punto de guardado. Vale. Creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Porque aparte de conseguir la... La compañera. Ha estado bastante bien las batallas. Que eran muy difíciles. Y creo que sí. Que vamos a tener que ir farmeando un poco. A ver si podemos subir de nivel. Porque nos va a hacer falta. Así que nada. Vamos a ver. De 31 a 34. Bueno. Ya estamos casi casi a la mitad del juego. Pero es un juego bastante entretenido. Y nada más. Chicos. No olvidéis darle al fantástico me gusta que está por aquí abajo. Y un comentario diciendo que juegos os gustaría ver todo lo que os apetezca. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito en el culito. Y hasta la próxima chicos.